Música Quiero que me quieras mucho, quiéreme un poquito más Quiéreme poco a poquito, que mi amor es grande, eso se acabará Este amor que estoy sintiendo, es hermoso de verdad Es como el azul del cielo, y con algo fresco, la felicidad Yo te estoy queriendo tanto, que te voy a querer jamás Pero quiero que me quieras, porque es muy poquito, lo que tú me das Música Quiero que me quieras mucho, quiéreme un poquito más Quiéreme poco a poquito, que mi amor es grande, eso se acabará Este amor que estoy sintiendo, es hermoso de verdad Es como el azul del cielo, y con algo fresco, la felicidad Yo te estoy queriendo tanto, y te voy a querer más Pero quiero que me quieras, porque es muy poquito, lo que tú me das Pero quiero que me quieras Porque es muy poquito, lo que tú me das Música Cruzó, los tiranos de la cuña Prima Rosa, Laura Martínez Y con algo fresco, que mi amor es grande, eso se acabará Música ¡Suscríbete! Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.